Hola Omar, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola amigos de Hollywood TV, los saludo a Omar Sánchez Omi, pues nos encontramos aquí en la Florida, contentísimos de estar aquí en Miami presentando mi disco El Hombre de Tus Sueños, del cual se desprende el primer corte que es Tú y Yo, o sea, Tú y Yo, enamorados, y pues bueno, bien contentísimos de estar haciendo la gira de promoción en todos los shows, tanto como El Gordo y la Flaca, bueno, muchísimos shows que vamos a estar haciendo de televisión y Telemundo, esperamos la gente nos dé el apoyo y le gusta el disco que sale el día de mañana a la venta en todas las redes, lo puedes bajar en iTunes, puedes bajar mi aplicación de Omar Sánchez Omi totalmente gratis y pues bueno, estaremos por ahí haciendo presencia en los Latin Grammys ya en un par de semanitas con mucho cariño, esperando que a ver si les gusta lo que vamos a traer puesto y pues no se los olvide por ahí apoyarnos el día 24 de noviembre en el Teletón que vamos a estar haciendo junto con grandes amigos Diana Reyes, Rogelio Martínez, Braceros Musical, Alex Villarreal y un servidor estaremos donando todo lo que saquemos de ese evento para los niños del Teletón apoyando pues obviamente a toda nuestra gente un beso para mi gente de Guatemala, para mi gente del Salvador que también son buenos seguidores míos, mi gente de México, la gente de Estados Unidos los quiero mucho, recuerden el día de mañana, no se lo pueden perder, El Hombre de Tus Sueños en iTunes, en todas las tiendas y pues bueno, bájenlo porque eso se van a enamorar de ese disco. Sí, a ver, eres el hombre de mis sueños. Soy el hombre de tus sueños y les va un pedacito. Que solo somos tú y yo amándonos, que no hay razones para evitarlo, hazme creer que no me he equivocado. Un pedacito, esa sale en Electro Dance, en Spanglish y obviamente en banda, cómprelo ya porque el día de mañana sale a la venta. Y para todas tus fans, tú eres personalmente el que contesta todos los mensajes en las redes sociales. Yo les contesto personalmente, pueden seguirme en Snapchat, Twitter, Instagram, Periscope, Facebook, Twitter, en todas las páginas de ellas y por haber como Omar Sánchez Omi, donde yo les voy a contestar personalmente. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en los Latin Grammys y después en el Teletón. Perfecto, un abrazo, te quiero mucho, gracias por el apoyo de mi gente de Hollywood TV, Omar Sánchez Omi, desde Miami. Gracias.